Alexis Valdez Hola Creo que me voy a quedar sin oxígeno cuando diga Productor Actor Escritor Músico Comediante Y con un aire Ingeniero 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 De todas esas cosas ¿Cuál es la que más disfrutas? Wow ¿Cuál es la que más disfruto? Yo disfruto mucho Bueno, el humor, por supuesto Disfruto mucho la música también Y disfruto mucho escribir Disfruto al mismo tiempo que sufro Porque escribir Estás todas esas obras ahí Y después te doy la espalda Pero es un proceso que me siento como muy vivo Me siento atrapado, apasionado Yo últimamente escribo con el teléfono Escribo las obras de teatro con el teléfono Porque no tengo que estar Y puedo escribir en cualquier lugar Por la calle En un avión En cualquier lugar Pero cuando estoy contando una historia O escribiendo un monólogo O escribiendo Como escribí eso de la canción de Despacito Yo en ese momento no puedo parar No puedo parar Me divierto, me divierto Eso de Despacito ha sido un sitio rotundo Yo justamente ayer estaba con el camarógrafo Y estábamos esperando para un programa Hicimos click y vimos el video Y yo me reía Pero era una cosa que era incontenible Dije, bueno, lo voy a volver a escuchar Pues se me ocurrió un avión Muchas cosas se me ocurren en los aviones ¿Sí? Sí Íbamos a Bimini con los niños Un vuelo muy corto Que dura 25 minutos Y cuando estaba subiendo el avioncito Uy, se me ocurrió la idea Ahí ya a punto de subir Empecé a escribir, escribir, escribir Y empecé a buscar las rimas Y las cosas y las ideas Y entonces ya El avión Bueno, yo no vi ni lo que dijeron del avión No sé qué cosa Claudia me puso el cinturón No sabías si estaban en vuelos Se iba a caer Yo me pongo en modo avión yo Yo cuando estoy en algo Me pongo en modo avión Entonces ella me puso el cinturón Y todo Y cuando aterrizaba un bimini Se la carté a ella Y dice, ya está buenísima Pero de hecho ni la había sacado Lo hice para divertirme Pero ayer me dio la locura Cada rato me da así Y me puse la cámara delante Y la carté ¿Eres introvertido en lo personal? Ay, no sé Yo creo que sí Pero yo creo que a menos De niño sí era muy Pero puede ser que sí ¿Cómo uno llega a ser, por ejemplo Si fuiste introvertido de niño Extrovertido delante de un público? Porque ahí sí no puedes esconder nada Tienes que estar lo mejor de ti Tienes que actuar Personificar O sea, no puede haber pena Actuar es un acto de violencia Dicen algunos directores por ahí Porque el ser humano Por lógica Esconde sus sentimientos Si tú tienes ganas de llorar Normalmente haces así Bueno, la risa no Pero los sentimientos más profundos El ser humano Los esconde por pudor ¿Me entiendes? Un día que estás muy deprimido Tú tratas de decir No, no Todos andamos con una máscara siempre La vida es una máscara Vivir es una máscara Cada vez siempre Actuar Es quitarse la máscara Y que cuando te quitas la máscara Te quedas expuesto al público Te quedas expuesto Entonces es un acto violento Pero te enseña a vivir Psicológicamente Yo creo que los actores Casi todos los actores Que hemos estudiado mucho la actuación Que somos fanáticos del tema Del actor Aprendemos un poco A ser más abiertos Aprendemos de nosotros mismos A través de la actuación A ser socialmente más hábil Yo que era un niño súper tímido Súper introvertido La actuación me ayudó A ser comunicativo Cuando estabas en el colegio de ingeniería ¿Pensaste alguna vez Que tu carrera iba a tornarte De una manera tan fabulosa En un ámbito que no tenía nada que ver? No, no Yo precisamente estudié ingeniería Porque eso era lo que yo quería Yo en la escuela y de niño Siempre fui muy De la física De la química De la ciencia Y yo me veía a mí mismo Era la visión que yo tenía de mí mismo Yo siempre me imaginé En una planta nuclear Con un casco blanco Como eso que vemos en las películas Dirigiendo la energía atómica Yo sí Yo De hecho Yo quería estudiar Energética nuclear Pero era una carrera Para la que pedían Una serie de condiciones Ya como especiales Porque era como que Cuba Se iba a abrir a la energía nuclear Y entonces querían A los mejores jóvenes del país Y yo era bastante indisciplinado Siempre fui Siempre tuve muchos problemas De disciplina Que el mayor problema de disciplina Que yo tenía Era que hacía chiste en clase Yo no me daba cuenta Que eso tenía que ver Con mi personalidad Yo hacía chiste Y la gente se reía Pero era académicamente muy Tenía buenos resultados Entonces yo quería ser Energético nuclear Yo estudié mi carrera Con total pasión Y total creencia De que ese era mi futuro Lo que pasa es que En la universidad En los movimientos Estos teatrales Y los shows Y las cosas Ya me empecé a ligar con eso Después surgió Aquel programa en Cuba Fue muy popular Para bailar Definitivamente Lo recuerdo Donde claro Todos los jóvenes Nos quedamos impactados Y todos queríamos ser Como ellos Y queríamos ser parte de ellos Y yo me sometí A un casting De cuando querían cambiar A los presentadores Que después El programa medio Que se acabó Pero yo estuve En la última etapa Un año Y ya Me enganché ahí Con ese mundo De la actuación Las cámaras Y eso es como Demasiado seductor Te enamoraste Claro Y ya de ahí Ya dije No, lo que quiero Es ser actor Cuando me hablaste De la ingeniería Me reí Pero no Por menospreciártelo Si no me imagino Tú en una planta Nuqueada Con un castro blanco Eso era yo Y ahora yo veo Ahora yo veo A mi hijo Leo Que en eso Es como parecido a mí Porque es Es muy dotado Él para La ciencia ¿No? Yo creo que más ¿No? Muy aplomado Como dicen los cubanos Pero es que yo era así Yo era súper introvertido Y yo lo veo Y yo no sé Si al final Va a ser músico O va a ser comedante O va a ser científico Porque no lo sé Porque yo era muy tímido Y terminé no siéndolo ¿No? Entonces Yo creo que el hecho De pararte en un escenario Mi hija también Es como más Menos tímida Pero el hecho De empezar a aprender A pararte en el escenario Y a comunicar a la gente Te abre La capacidad De comunicar Tú ya como individuo Empezaste a surgir En nuestra isla En Cuba Qué mejor Que uno darse a conocer En su propio país Y dar la aceptación De su propia De su propia gente Algo que extraño ¿No? El contacto con el público De tu tierra ¿No? Lo recuerdo Emocionalmente Triunfas Y luego te conviertes En inmigrante Como es la historia De la mayoría De los cubanos Que si no tienen Una gran historia Dentro de la isla Pues la tienen fuera En su trayectoria De inmigrante De establecerse ¿Cómo fue la tuya? Bueno Yo fui De inicio Un emigrante privilegiado Porque salí como artista ¿No? Pero no salí como artista Que tenía el camino hecho Yo salí Yo fui a Barcelona A un evento Ahí vivía mi hermano Decidí quedarme a vivir En Barcelona Pero desde el día Que decidí quedarme a vivir En Barcelona De cierta manera Bueno pues Perdí todo un camino Que tenía en Cuba Un camino Como tú dices Muy exitoso Y un camino Que te da una tranquilidad Y una confianza Que tú sales al escenario Y ya la gente te quiere Te conocen Y ya tienen la sonrisa En los labios El hecho de empezar Empezar ahí de cero Y de abajo Porque no conocía a nadie Empecé ahí En un bar Con esto Hacer cositas muy pequeñas Eso fue un aprendizaje Eso fue un aprendizaje Fue duro Yo supongo que Ahí perdí El sueño Es decir Ahí cogí insomnio Dolor de espalda Todas esas cosas Coge uno en la vida Lo cogí todo En ese arranque brutal De venir De que yo en Cuba Elegía el trabajo Que yo quería hacer Me llamaban para tantas cosas Que yo decía Puedo o no puedo Era un privilegio Y llegar a Barcelona Y muchos dirán ¿Y para qué lo hiciste? Pero bueno Es que yo soy inquieto Llegar y empezar de cero Pero también Me regaló cosas maravillosas Porque es como Empezar otra vez Pero con la experiencia De que ya lo has vivido Entonces Bueno Puedes Cometer menos errores Puedes Tomar ciertas decisiones Y aprendes sobre todo Aprendí Mucho en el teatro Y en Barcelona Y en el cine Y en la televisión De gente que son Grandes profesionales Desde la perspectiva De alguien Que para ellos Estaba empezando Ellos no conocían Mi carrera Entonces mucha gente Sorprendía Como diciendo Wow coño Pero para estar empezando Lo haces bastante bien Y me dio esa oportunidad De volver a empezar Y me gustó eso ¿Rectificaste algunos errores Del pasado En el aprendizaje En Barcelona? Bueno A mí me tocó el éxito En Cuba Muy rápido Y no estaba Totalmente preparado Bueno Uno no está Totalmente preparado Nunca Pero Yo venía De la ingeniería No venía De la escuela De teatro Entonces Yo era un actor Intuitivo Había leído Muchos libros Había visto Actores Mi padre Pero tenía muchas lagunas De conocimiento Y el hecho De volver a arrancar En Barcelona En el mundo Del teatro Con grandes maestros Del mundo De la actuación Me permitió explorar Desde la tranquilidad De no ser famoso Es decir Nadie esperaba Nada de mí Yo no tenía presión Todo lo que hacía Era maravilloso Dices que nadie Esperaba Nada de ti ¿Eres tú Tu gran crítico? Siempre ¿Cuáles son tus faltas? ¿Dónde Dónde te Dónde te das Latigazos en la espalda Y dices No puede ser más Esto tiene que mejorar Bueno Yo Mi mayor falta es La Tal vez El perfeccionismo Que es algo Que a veces Es paralizante Porque tú dices Si no está perfecto No lo quiero hacer Y eso es una tontería Y También otra falta Es mi Pesimismo Creo que tiene que ver ¿Pesimista? Sí, creo que tiene que ver Con el perfeccionismo Porque si te pones a pensar El perfeccionista Es un pesimista Porque si fueres optimista Ya pensaría que está bien Bueno, es verdad también Lógico Claro Entonces La búsqueda de la excelencia Es un pesimismo Que yo todo esto Lo he ido Tuning Lo he ido Tonificando Sintonizando Lo he ido Bajando los grados Porque La experiencia Es un grado Y uno va aprendiendo Y uno se va dando cuenta Que la vida Es mucho más importante Que el trabajo Y es mucho más importante Que el éxito O que la creación Que lo importante Es la vida Y lo importante Es pasártelo bien Pero al principio Yo sufría mucho Porque nada De lo que hacía Me gustaba La gente aplaudía A mí no me gustaba Y entonces Siempre estaba infeliz Es una tontería ¿No? Hoy en día Yo puedo mirar Mis cosas en televisión Y veo Que está bien Incluso algunas cosas Digo Wow Pues si estaba bien Y veo los monólogos El Club de la Comedia Y digo Wow Si estaba bien Digo Esto no Me hubiera gustado Hacerlo mejor Pero antes Yo sufría mucho Ya no Ya me Ya me quiero Ya me compré A mí mismo Hablando de sufrir Sufriste otro cambio Y fue Tu llegada a Miami Si O sea Ya estabas establecido En España Si Muy bien Y habías labrado El camino Que dejaste atrás en Cuba Que te había costado Ya doble Y que estabas incluso Yo diría En una posición mejor Que la que dejé en Cuba Por lo que te digo Porque tenía Otra vivencia Otra experiencia Otro conocimiento Entonces Decides venir a Miami Si No decidí yo Yo soy un poco Como el río ¿No? Yo estaba ahí en España Pensando que toda la vida Viviría en España Y estaba haciendo un espectáculo O un espectáculo unipersonal En un teatro Se llama Infanta Isabel Eh Esa semana Incluso Mi cara Era la portada De la guía Del ocio de Madrid Y el dueño El canal 41 Estaba de visita En La Habana Y ve Un espectáculo Se llama Un cubano En la corte del Rey Juan Que yo lo había puesto así Y ve mi cara Y dice Un cubano Wow Un cubano que triunfa en España Él tiene un canal aquí Para cubanos Eminentemente para cubanos Entonces Me fue a ver Y me dejó una nota Oye Quiero hablar contigo Y me dijo Oye Me gustaría Que venga a hacer un programa a Miami Yo Nada más leo a mí Yo le dije No, no Porque aquí me va muy bien Estoy muy feliz Y me dijo Pero pruébalo Pruébalo Entonces yo Bueno ya veremos Yo estrené mi película En Rey en la Habana Después del estreno En un momento de un impasse Y así Que estaba un poco Había tenido Me había incomodado Con una crítica Que me había hecho un periodista Y estaba yo como diciendo Coño No entendieron lo que hice Estaba yo molesto Y dije Voy a ir a Miami Coño Chocaste con los pastelitos Y el café con leche Si vine aquí El primer día que llegué Al principio Hace el programa No me gustó nada Nada Es decir La adaptación Es un proceso Siempre doloroso Yo vivía adaptado En España Llevaba 15 años Yo no era español Pero casi lo era Yo mis amistades Eran españoles Trabajaba Con actores españoles Todo el tiempo Me relacionaba Esa era mi realidad Llegar aquí A un mundo Completamente diferente Yo venía a trabajar En los grandes canales De España En la televisión nacional Trabajar en un canal pequeño Donde no están los medios Donde a lo mejor La gente no estaba A nivel profesional Que estaban En Antena 3 O en Telecinco Todo eso me chocó tanto Y donde además Me dieron en la mano Un trabajo Tan grande Que yo nunca había hecho Porque yo tenía que Dirigir Escribir Producir Presentar No dormía Y entonces Bueno las primeras noches Yo no sé si lo ha contado Alguna vez Pero las primeras noches El día del estreno Esa noche yo no pude dormir Toda la noche Porque mi cabeza era ¿Cómo me voy para España? ¿Qué hago? Tengo un contrato firmado Y yo estaba tormentado Siguiente día Así me pasé Como una semana Yo supongo que Uno es un momento Que como que Tú le pones las armas Y dices Bueno Esto es lo que hay Ya me metí en este lío Ya me metí en este lío Tengo que Seguir adelante Y después Como el programa Empezó a gustar A la gente Y todos Todos los seres humanos No los artistas Todos los seres humanos Somos Tenemos como el éxito O el aplauso O el reconocimiento Es como una droga Para todos Entonces tú Directa en vena Directa en vena Cuando la gente Empieza a decir Me gusta Ay felicidades Tú empiezas a sentirse como Pues no está tan mal esto Y me fui quedando Por nueve meses Que era mi acuerdo Cuando se acababan los nueve meses El dueño del canal Omar Romain Me dijo Oye Pero vamos a renovar un año Y le dije No, no Si yo tengo que irme para España Que tengo ahí mi trabajo Tengo todo No, no Me voy Me dijo Piénsatelo Vengo Fui a España Estuve ahí en España Me y pico Y él llamándome Escribiéndome Le digo Ok, voy a hacer nueve meses más Pero nueve meses más Porque tengo Todas mis casas en España Con mis muebles Con todo cerrado Yo no dejé mi vida en España Estaba todo ahí Parado nada más Y la gente en España Coño, estás perdido Porque, eh ¿Cuándo vienes a hacer El Club de la Comunidad? No, espérate Que estoy haciendo La Club de Miami Me fui Vine acá Hice nueve meses más El programa tuvo más éxito todavía Y ahí me llamó Mega Y ahí era la gran decisión Ya llevaba dos años Fuera de España ¿Regreso O me quedo? Me pareció tentador Lo que me ofrecía Mega En ese momento Y dije Bueno, me voy a continuar Este camino ¿No? Y me metí en eso Hoy en día Se me preguntan No sé nunca Si hice bien o mal Pero es que Bueno, no hay nada bien ni mal Es la vida Es el curso de la vida Sí Y de hecho Yo pienso que Que les regalaste al público Muchos personajes Que son memorables Son personajes Que jamás Tendrán una muerte Mientras Tú les des vida Claro Yo creo que Perdóname Yo creo que Eso es lo más Que agradezco De haber venido a Miami Y lo que agradecería De Romay Que es que La posibilidad de actuar aquí Me reconectó Con mi público de Cuba Con el que llevaba 15 años de distancia ¿No? Pues viviendo en España El público de Cuba Y después su gente De Puerto Rico De Dominicana Y los latinos de Miami Todo ese público Que yo no tenía Fue gracias A venir para acá Y tú hablabas De Cristinito Cristinito Para mí es Una cosa Espectacular O sea Me encantaría Sentarme en una fiesta Al lado de Cristinito Para volver De ahí La noche entera Cristinito es una locura Es un Bueno Es un personaje Que yo escribí Que yo empecé a hacer Hace tantos años Desde el 87 Bueno Ya 30 años Y es un personaje Súper especial Yo creo que Me libero Me expando Me pierdo Todos los límites Y todo el miedo Y puedo ser Totalmente loco Irreverente Divertido A través de ese personaje Que es como Bueno Es un regalo Para uno Tener esa posibilidad Porque puedo hacer Catarsis todo el tiempo A través de él Puedo decir Lo que no podría decir yo Que alguna gente No me lo permitiría A través de Cristinito Como uno O sea O en realidad Uno construye Como uno va diferenciando O sea No solamente Cristinito Hay muchos personajes Que le dan vida Y esos personajes Tienen que ser diferentes Tienen que Como somos los humanos Caracteres diferentes Claro Cómo se crean Cómo se idean Cómo se separan Claro Y cómo se mantienen Porque es como Si yo ahora quisiera ser María Y no ya Claro Entonces O sea Ay perdón Yo creo que Bueno creo no Estoy absolutamente seguro Que en mi caso Todo parte de que Lo que yo más quise en la vida ser Siempre fue ser actor Y es lo que soy En esencia Y entonces Como yo fui un actor Muy En mis inicios Muy estudioso Y muy apasionado Con la actuación Desde el punto de vista De De trabajar Los personajes Psicológicamente De creer en ellos Como seres reales De no Yo no buscaba Ni el éxito Ni el dinero Ni ser famoso Nada de eso me interesaba Me interesaba hacer un gran trabajo De actuación Y yo Mis referentes eran esos Dustin Hoffman Pacino Robert De Niro Esos actores que me apasionaban Porque ellos Cuando hacían un personaje Creaban un ser ¿No? Le daban todas las características Todos los detalles De un ser Tridimensional Y total ¿No? Entonces Yo Eso lo tengo incorporado No lo puedo dejar ya Yo no puedo hacer Cristinito O Nereida O el guardia de la frontera O cualquiera Si yo no creo profundamente En ese ser Es decir Cuando yo hago el Cristinito Yo ni estoy pensando Ni que soy Alexis Ni me acuerdo de nada de eso Yo soy Cristinito Yo sé cómo él piensa Sé lo que busca Sé cuáles son Sus faltas Sus aciertos Ni siquiera lo juzgo Yo lo amo Lo dejo que sea ¿No? Y me pasa lo mismo Con Nereida Conozco a esa persona ¿Me entiendes? Conozco a esa persona Conozco en el caso de uno Su luminosidad Su ternura Su poesía Conozco en el otro Su locura Su 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 egocentrismo Todo eso Lo conozco Porque seguramente Un poquito de todo eso Hay dentro de uno Y entonces uno Lo potencia para este Y lo Y es decir Todas las cosas Que están en ti Este personaje No lleva a esta parte Pues eso se las restas Pero lleva mucho de esto Es como receta de cocina Pues dale Ponle más pimienta Y ponle más aceite Y a este ponle más sal Y ponle ¿No? Hablando de 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 recetas ¿Qué significa para ti El ser cubano? Ser cubano Bueno Ser cubano Para mí Es una Pregunta complicada Por un lado Es una casualidad Podría haber nacido En cualquier parte del mundo Creo que no Porque mi padre Es un cubano Entonces tengo que ser cubano Por otro lado Es Tú te sientes Ogulloso de tu tierra Porque es Una tierra Como en el caso La nuestra Que ha dado Tanta Tanto brillo En el mundo ¿No? Gente eminente Científicos Artistas Deportistas Es decir El cubano Es un Una nacionalidad Es un ser Muy querido Internacionalmente Date cuenta Por ejemplo En España Yo Tuve un gran éxito Como comediante Y todo eso Tiene que ver Ser cubano Porque yo no conozco En España Un venezolano O mexicano O Hondureño Que sea exitoso En la comedia Es muy raro Hay una Hay una conexión Que tiene ese país Especial Con el mundo Por su historia Por su geopolítica Por el lugar Donde se está ubicado Por haber sido Un país Como me decía Un maestro de historia De la cultura cubana Se llamaba Moreno Fraginal Que era un genio Y él decía Para que ustedes puedan entender Lo que ha sido O fue Cuba Piensen que En el censo mundial De cultura Que se hizo En el siglo XVIII Que se midió Pianos por habitante Para dar una Medida cultural De las ciudades Más importantes Culturales del mundo La ciudad con más Pianos por habitante Del mundo Fue La Habana Por encima de Viena Era La Habana Digo Si usted quiere entender La cultura cubana Primero voten Todos esos libros Que tienen ahí Y yo les voy a decir Lo que era Cuba Es decir La Habana Sobre todo Como ciudad Era un Yo me imagino Que era una ciudad Impresionante Un hervidero Cultural De creación Nada más tienes que pensar Que en La Habana Nació Lecuona Que esta vez Es músico Latino Que ha compuesto Las cosas más grandes Y nació Celia Cruz Y nació Benny Moret Y en La Habana No bueno Yo no Pero gente muy grande Entonces Eso está bueno Para uno Ahora No hay Cara sin cruz No hay blanco Sin negro La parte dolorosa Me tocó vivir Una etapa De mi tierra Que ha sido muy dura ¿No? Para nosotros Los que están dentro Los que están fuera Por ejemplo Para mí Es súper Anómalo Es súper Terrible Súper duro Que yo no pueda Como haría Guaquín colombiano Venezolano Bueno Venezolano Ahora imagínate Está complicada La historia Pero como haría Un argentino Un español Un francés Ir a mi tierra Y actuar en un teatro El fin de semana Lo que sería Lo normal ¿No? O no actuar Ir a sentarme En una cafetería En una cafetería Del pegado O ir a la puerta De mi La casa donde nací A recordar No Porque para Los cubanos De nueve De mi generación Y para los cubanos De estos últimos Cuarenta Cincuenta años Se ha convertido Todo en un En un gran problema En un En un enredo Terrible Donde estamos Como Estamos todos Metidos En una olla Ahí Irviendo Donde está Metida la política El dolor El resentimiento Las frustraciones Y donde No quiero decir Nada que Viera ni moleste A nadie Pero Donde No No podemos Estamos en un lío Que no podemos salir Y podríamos Y no podemos Vivir La vida Que me hubiera gustado Vivir Una vida Un poco más natural Un poco menos Enferma Yo siento que esto Nos ha enfermado Todo este Todo este gran lío Que no sé Cómo denominar Porque tú Lo denominas De una manera Y se ofenden unos Se molestan otros Porque además Hay una hipersensibilidad Nadie quiere Escuchar a nadie No hay diálogo No hay No hay Escucha Solamente hay Posiciones Yo pienso esto Yo pienso esto El que no piense Como yo lo odio El que no piense Como yo Lo voy a joder Y eso Tiene Destruida A Cuba Como nación Porque la nación No es un pedazo De tierra La nación Es Todo lo que Ha creado Y lo que Y lo que Significa Culturalmente Históricamente Socialmente Ese país Y esa sociedad Está jodido Porque Eso es como Cuando alguien Tiene una contractura Muscular ¿No? No fluye Si no fluye La sangre El organismo No se sana No se sana Y Cuba Para mi Criterio No fluye Porque Cuba Para que fluyera Tendría que ser Una sociedad abierta Que contara Con la opinión De todos los cubanos Que contara Con La mejor intención De todos los cubanos Que contara Con 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 los sueños Con los proyectos De todos los cubanos Aunque tú pienses Que aquel Está equivocado Aunque aquel Piense que está equivocado Pero es que los grandes países Y las grandes naciones Se hacen con Con el concurso De todos No De aquel Que se cree más listo O aquel Que se cree con la verdad O aquel Que se cree Poseedor De los destinos De un país ¿No? Y esa es la parte Que a mí Me apena muchísimo ¿No? Me apena por mí Me apena por amigos Me apena por familia Me apena por gente Que ni conozco Pero que lo sufre Porque Yo creo que además Estamos en el siglo XXI 2017 Ya es tiempo Y se ve muy Muy anticuado ¿Me entiendes? Que todavía Estemos en En un tiempo de Permisos O Un tiempo de Licencias Permisos Espérate Ahora te digo Ahora vas Ahora no vas No Yo creo que ya Ya eso Sabes que Una de las De las grandes Preocupaciones De Cibercú Siempre Ha sido Mantener una Plataforma Donde No existe Una afiliación Política Donde podamos Donde podamos Justamente Absorber Esa postura No hemos No hemos tenido No hemos tenido Los encontronazos Si no hemos tenido Aceptación Y esa aceptación Dentro de los cubanos Es muy difícil Y yo creo que Eso que tú has dicho Ahora que has dicho Extreme izquierda Extreme derecha Creo que el problema Son los extremos Creo que Que si todos Tratáramos De ceder un pedacito Porque no hay Encuentro Si no hay Camino Si dos Mentes están aquí Si tú no caminas Un poquito Y yo no camino Un poquito Y no hay Ninguna posibilidad De encuentro Si yo me quedo Para siempre En esta posición Te quedas Para siempre En esta posición Bueno Entonces tu vida Había la mía Pero nos perdemos Lo que pasaría Si Si hiciéramos Algo entre los dos Entonces Yo no estoy Diciendo nada Utópico Ni idílico Ni tonto Ni idiota Porque a lo mejor Alguno dirá Ay no hables Palabras bonitas Lo que hay que hacer En una guerra No No Yo estoy hablando De cosas reales De países Que logran Gracias a Dialogar Y conciliar De posiciones Diferentes Lograron Un encuentro De la gente De su país Y de las posturas Y de lo que sea Y después ya La democracia Las elecciones Lo que sea Se ocupa De decidir Quien va a gobernar Cuatro años Siete Ocho Y suben uno Van otro Eso no El problema es Que exista La posibilidad De que todas Las voces Se han escuchado De que ninguna Voce es reprimida Y de Y como dices tú Con respeto Si es con respeto Si tú lo haces Es decir Yo a lo mejor Alguna vez con humor Puedo haber hecho Algo que a alguna Persona le parezca Irrespetuosa Bueno pues en ese caso Disculpas Pido disculpas Sinceramente Jamás Intentado hacer nada Para herir Ofender Pero uno El humor Es una cuerda floja Y a veces uno Se cae de la cuerda floja Pero mi intención Mi intención Siempre sería Más Coño Acercar Que separar Y vuelvo a decirte Nos ha tocado Una Etapa A mi A otros no Tal vez A otros piensan Tal vez que no Pero yo creo que a todos El otro día Facundo Cabral Decía una cosa genial Que Y decía La gente que ama El conflicto La gente que siempre Está buscando malas noticias No se da cuenta Que se está envenenando Se está enfermando Piensa que Quiero la razón Quiero la razón Tengo la razón Estoy buscando la verdad La razón Pero en esa búsqueda De la verdad y la razón Que no es ni toda la razón Ni toda la verdad Porque la verdad es Tiene 10 mil millones De posibilidades Y la razón también En esa búsqueda Desenfrenada Por la justicia ¿Entiendes? ¿Qué coño es la justicia? Yo no soy juez No sé lo que es la justicia Y de la justicia De los jueces Tampoco creo Ni la de los abogados Entonces yo creo Que lo único Como dijeron los Beatles Lo único que salva A la gente Es el amor Lo único que salva A la gente Es la tolerancia Tratar de entender Al otro Y tratar Como decía Martí No decimos que somos Martianos No decimos Todos De Cuba Fuera de Cuba Todos los cubanos Siempre decimos Todos somos Martianos Coño pero no lo aplica Nadie Somos Martianos Pues Martí decía Y para el cruel Que me arranque El corazón Con que vivo Que tengo una rosa blanca ¿Por qué? Porque Martí sabía Y fue a la guerra Y todo Pero cuando tenía que sentarse A hablar con alguien Fuera español Sentado a hablar Como un hombre decente Y como un hombre inteligente Porque el que tiene El que tiene algo que decir Y cree en lo que tiene que decir No tiene que gritar Lo dice ya Y eres firme en lo que tú dices No tienes que darle Una galleda al otro Ni tienes que No Digo esto Creo en esto Y me mantengo en esto Pienses tú lo que pienses A ver dime Te escucho Te escuché Sabes que hay algo ahí Que me gustó En ese pedacito Voy a conseguir contigo Pero en lo demás No Y sigo en lo mismo Y no me tengo que pelear con nadie Pero los cubanos no Desgraciadamente Los políticos Que han dirigido Los destinos De Cuba Dentro y fuera de Cuba No nos han causado Por ese camino Solo nos han causado Por la confrontación Y mucha gente Se ha creído ese cuento Que para los políticos Es maravilloso Pero para la persona No es maravilloso Definitivamente Y se convierte en parte De la idiosincrasia De uno Sin que uno En realidad No lo aprenda A uno Nosotros somos un pueblo Festivo y bailón Por favor No nos pongamos tan intensos Es verdad Que somos muy alegres Yo siempre digo Que el cubano Tiene cadencia Claro Hablando de logros Sí En el pasado Has tenido muchos Y están establecidos Sí ¿Qué depara el futuro? Bueno Ahora voy a empezar Lo cual creo que Es un gran paso Para mí Y un gran paso Para todos los que Nos dedicamos a la comunicación Y somos cubanos Aquí en Miami Sobre todo O en Estados Unidos Voy a empezar un programa Que empieza el 30 de julio Se llama Gran Oportunidad Y voy a ser de juez Es un programa de talentos De estos programas Que busca gente Descollante Cantantes Cómicos Bailarines Excéntricos Magos Lo que sea Y en ese programa Estoy de juez Es un programa Que produce Mario Korsbergen Don Francisco Que es un sabio De la televisión Y él ha sido Muy generoso Muy amable Conmigo De invitarme A ese programa Y estoy Creo que Que el programa Va a funcionar muy bien Porque todos estos programas Que descubre A la gente Le descubre gente Con mucho talento Que están por ahí Por la calle Y que si no existieran Estos programas No serían No serían conocidos Siempre les gusta mucho Y a mí Me ha gustado El hecho De que De que me llamen De los canales nacionales Porque siempre hay el prejuicio Que los cubanos No van a los canales nacionales A los network americanos Como no somos locales Si Y yo creo que eso es mentira Eso es un estigma Telemundo fue a mi casa Por nueve años Y la adoro Ah mira Pues ahí entonces Bueno ahí Estoy empezando ahora Con ellos Y bueno Siempre tengo La ilusión de Voy a dirigir Una nueva obra de teatro Ahora en el Ahí en el Teatro Trail Que ya también se ha convertido En mi casa En el teatro Bueno Seguimos Oficialmente gay Arrasó Oficialmente gay sigue La uno Número dos Lleva tres años Y un poco La uno Sigue todos los sábados Si alguien se la ha perdido Por favor no se la pierda Que es súper divertida Bueno lleva tres años Y por algo es La segunda parte También está los sábados Una a las ocho Y la otra a las diez y media Que es muy divertida también Y de verdad que estoy súper feliz Con esas dos obras Porque bueno Imagínate tú Si no estaría Estaría loco Porque han sido Un gran suceso Y ahora voy a montar Una nueva obra De otro corte Una obra Internacional Yo que se podía desarrollar No es Cuba Se podía desarrollar Aquí en Miami Y esa la vamos a estrenar En octubre El título Todavía estoy ahí No sé si se va a llamar Quiereme o te mato O la terapia de los swingers O terapia para pareja en crisis O hay cuatro personajes Protagónicos También se puede llamar En cuatro Pero la gente La gente dirá Coño en cuatro Está fuerte Nos unimos a Malumo Entonces Sí Se fue felices los cuatro Felices los cuatro Es un buen título Bueno ya Mira le voy a copiar a Maluma Felices los cuatro ¿Eh? Ya existe ¿Ya existe una obra? Sí Dice Claudia que ya existe Bueno Infelices los cuatro Infelices los cuatro Infelices los cuatro Se va a llamar la obra Infelices los cuatro Me gusta Infelices los cuatro Pues nada Sucede mucho En la ciudad de Miami De vez en cuando Sí Bueno La ciudad Miami es una ciudad Como todas las ciudades grandes Tiene su maravilla Y su problema Es que una ciudad De un enganche grande Porque fíjate Yo que empezaba a volver a España Y ya llevo doce años aquí Y mucha gente Que me encuentro Y que siempre hablamos de eso Y dice Bueno pero yo al final Siempre vuelvo a Miami ¿No? Es una ciudad muy amable ¿No? El clima El mar Es como Yo creo que es la única ciudad Fíjate Ponte a pensar ¿Qué otra ciudad Del primer mundo Tiene Un clima tropical Como el de Miami? Bueno yo te cuento No existe Yo estuve en Nueva York dos años Claro Y a todo el mundo Les fascina Nueva York Sí Tiene mucho que ofrecer Una maravilla Es una maravilla Definitivamente Culturalmente es una cosa Espectacular Sí Pensé quedarme ahí Sí Pero empecé a extrañar el calor Claro Imagina tú Yo decía ¿Dónde está el sol? El clima ¿Dónde está el sol? El clima decide El estado de ánimo de uno Y regresé Por la playa Ah Es estresar Es darme un gusto Es encontrarme conmigo misma Miami es para estar aquí Y quejarse de Miami Y quejarse de Miami Exactamente Tengo que salir de vacaciones Ya no Bueno yo mismo Yo ahora este verano Que me he tocado aquí estar Porque Claudia está ensayando una obra Y porque yo estoy haciendo Lo de Telemundo Estoy desesperado Por Hacer una salida Para allá para Europa Yo siempre tengo que Hacer una salida Y no sé Eso me recarga ¿Retomar nuevas energías? Sí Sí Me intriga saber ¿Qué piensas de Cibercubo? ¿Cuál es tu opinión sobre Cibercubo? Bueno Yo creo que cualquier Punto de encuentro Y cualquier foro De Y que como dices tú Que Que trate de Aceptar a todo el mundo Y que todo el mundo opine Y que todo el mundo Sea respetado ¿No? En sus criterios Es lo más sano Que puede haber Para Para nosotros Y en general Para las redes sociales Las redes sociales Son maravillosas Es un instrumento Una herramienta Genial Y es como algo Que está impulsando A manera Acelerar La democracia En el mundo Porque antes Solo tenían Poder de comunicar Los que tenían Los medios de comunicación Pero ahora Todo el mundo Puede comunicar Ahora todo el mundo Es un reportero Todo el mundo Es un periodista Pero eso también Es una responsabilidad Si todo el mundo Es un reportero Y todo el mundo Es un periodista Y tú tienes Miles de seguidores Tienes que tener Una ética también Es decir Usar un medio Para Dedicarte a A solo ofender O a solo A destruir O a hacer daño Eso está un poco Está feo Es decir Yo creo que Cuando te otorgan Un poder Te otorgan Una responsabilidad Y cualquier medio De comunicación Es un poder Tienes que ejercerlo Con responsabilidad Y la responsabilidad Está también En la mesura Y en el respeto Y en Yo jamás Me voy a meter En la página De nadie A decirle Tu puta No Yo No Eso no Eso no Eso no funciona Me gustaría Que los que están Viendo esto Que reflexionen Que incluso Tú dices una mala palabra Yo también la digo Pero una mala palabra De manera agresiva De manera Con muy mala energía Y eso Tendrá gente Que te lo aplauda Habrá gente Que te lo aplauda Y eso a lo mejor Te granjea Un éxito De seguidores A la larga Eso va contra ti Te estás haciendo daño A ti Porque estás invitando A tu vida A toda la negatividad Y eso después Se traduce En gente Que se enferma Que de momento Dice No sé quién Ahora tiene cáncer Claro Te dejaste de entrar Todo Todo la negatividad Y el cuerpo humano No es insensible A eso Somos energía Es decir Somos más energía Que cuerpo Yo leí por ahí Que la distancia Que hay Entre dos Átomos De nuestro cuerpo Es tan grande Comparado con el tamaño De los átomos Que si no tuviéramos La energía que tenemos Nos veríamos Un agua En el suelo Entonces somos Somos energía vibrando Ya tienes que elegir tú Si quieres vibrar Con la buena onda O vibrar Con la mala energía Y eso yo creo que En las redes La gente Hay gente que manda Muy buena energía En las redes Siempre está mandando Cosas bellas Mandando La mayoría de la gente Por suerte Siempre está en la buena onda Los que no están En la buena onda Que lo analicen Vuelvo a citar Facundo Cabral Facundo Cabral decía Si los malos supieran El buen negocio Que es ser bueno Serían buenos Aunque fuera por negocio Así que yo creo Que la buena onda Siempre es mejor Que la mala onda Antes de terminar Pues hemos estado Conversando Y estamos aquí En las redes Sin darnos cuenta No sé si Los estamos aburriendo Ay madre Esperemos que no ¿Por qué tú estás Estariendo en directo? ¿Verdad? Claro Por supuesto Así que Todos los que están ahí Si hemos hablado demasiado Saludos Besos Y abrazos a todos ¿Hay algún comentario Que quieras leer ahí? ¿Qué estén diciendo? No, no Este Quería Porque están hablando Horrores de nosotros Horrores Están hablando ¿No estás hablando en serio? No No Este Quería Invitarte a la fiesta Dime ¿Estás diciendo clave una cosa? Que sí Que luego te lees Por los comentarios Ah ya Sí Es que hemos tomado Tanto tiempo Con una conversación Para mí ha sido muy ameno Sí Oye una pregunta de teatro Y te la voy a hacer públicamente ¿Esta entrevista la puedo tener después para mí guardarla? Por supuesto Claro que sí Me gusta Este Quiero invitarte a la fiesta de Ciberculta Ok Que es el día sábado O sea mañana Vamos a estar celebrando Más de medio millón de seguidores En la página de noticias Wow Vamos a estar celebrando A solo tres añitos de comienzo O sea Wow Impresionante Estamos felices Tenemos de 12 millones de clics al mes En un mes Tenemos 12 millones Y de eso Tenemos cuatro Que son seguidores fieles De esos 57% El sur de la Florida Entonces para nosotros Es una celebración inmensa Es bueno Definitivamente Alfombra Roja Bueno yo quiero celebrar Que ya tengo casi de 160 mil seguidores También En mi página Gracias a todos ustedes ¿Cómo que se llama mi página mi amor? Arroba Alexio Arroba Alexio Arroba Alexio Arroba Alexio Métanse ahí todos Todos los que quieran ver Cristinito, Nereida Todas mis locuras Ahí las posteo toda la semana Y los que te quieran ver Aquí el 28 Es verdad Y el 28 de julio 28 de julio No se lo pierdan Bueno está casi lleno Tienen que correr Correr Haré ese junte Como dicen los boricuos Creo que dicen junte Entre Nereida, Cristinito y yo Nereida, Cristinito y Alexio Un espectáculo que yo he dado en llamar Y esa gracia 28 de julio En el Teatro Trail Donde mismo hacemos oficialmente gay Teléfono 305-443-109 305-443-109 O www Teatro Se escribe Trail T-R-A-I-L Punto com No se lo pierdan Es un espectáculo Súper divertido Yo creo que es el mejor espectáculo Que he hecho en los últimos años Si no alcanzas a entrar Para el 28 Lo volveré a hacer En septiembre Seguramente Pero corra Ya dije que oficialmente gay Está todos los sábados Todos los sábados No tiene justificación Para no verla La 1 a las 8 Y la 2 a las 10 y media En el mismo teatro Yo creo que a mí Me mandan a linchar Si yo No te digo Que mi madre es Tu fan número 1 Ay guau Camino me dice Yanni yo necesito Que tú le digas Que yo soy Tu mamá vive en Miami Sí vive en Miami Por supuesto Va a ver las obras Y tiene seguimiento Y él me dice ¿Qué fue eso De los dos pancitos Que me dijiste? Sí, sí, está la ex Le dije Sí, mami Y dice Espérate Sabes que las personas Bueno, no puedo decir Personas mayores Las personas ya De una cierta Edad interesante Te llaman Que han acumulado experiencia Te llaman y te dicen ¿Y dónde empujo? ¿Qué marco? Dime cómo entrar Al final lo vio y me llamó Espectacular Me he reído muchísimo Así que con esa anécdota Vamos a despedirnos De nuestros seguidores De Cibercuba Bueno, nada Que encantado Que me han dado la posibilidad De hablar con ustedes Gracias a toda la gente Que sigue mi trabajo Gracias a toda la gente Que impulsa mi trabajo Que lo apoya Gracias a todos Los que comparten Mis videos De Cristinito De Nereida Y de todo En las redes Aprecio muchísimo El tiempo que se toma La gente En verlo Y ya incluso Si es compartirlo O si es difundirlo Lo agradezco un montón Y a la gente Que en Cuba También nos ven ¿No? Por supuesto A la gente que me ve en Cuba Que me escriben constantemente Cuando vienes a Cuba Espero que sea pronto No he ido No por decisión mía Cuando me permitan Entrar en Cuba Iré Y el día de mañana Cuando pueda actuar Lo haré con una ilusión tremenda Porque bueno Es el Como dices tú Es el lugar donde Todo empezó Y donde Por naturaleza Todo debe terminar Definitivamente Dicen que el 8 Es un número infinito Claro Y entonces Algunas veces El final Nos lleva al comienzo Si Al final es Toda la vida es cíclica Así que Seguramente algún día Volveré a actuar En el Capri Como en el año 80 y pico Y otro día en el Chateau Y otro día en el Mea Y nosotros Haremos un live Desde Cuba También Si Yo creo que todos Los cubanos Tienen la ilusión De Que llegue ese tiempo Ese tiempo En que todo sea Tan Tan normal Normal Y tan natural De encontrarnos Y tomarnos un ron O una cerveza Y darnos un abrazo Y contar Las distancias Como un recuerdo Con eso Nos vamos a despedir Soy Yanny Gui Estamos en Cibercuban Chao, chao amigos Nos vemos Chau Chau